Los amantes del séptimo arte están de enhorabuena. Este viernes arranca Avicine, un festival que crece exponencialmente cada año. En la previa a su estreno, como ya es habitual, caras conocidas como la del director de cine Borja Coveaga, autor de películas tan taquilleras como Pagafantas, y que hoy ha compartido su amor por el cine con varios alumnos de un instituto albaceteño. La verdad es que ha sido una experiencia buenísima en los dos pases. Y sobre todo, pues, encontrarte, pues, no sé, sobre todo ellos de mi trabajo. Aparte, éramos pocos que conocían Pagafantas y es verdad que aunque haya una diferencia de edad brutal entre nosotros, a mí me tranquiliza ver que por lo menos conectas con chavales de 15 años o de 16 años. Eso me parece como muy positivo. Una de las novedades de esta nueva edición de Avicine pasa por el compromiso del festival con la defensa de los derechos humanos. De ahí que se estrene un cortometraje financiado por Amnistía Internacional que trató de una manera muy real los registros racistas de algunos policías nacionales en Madrid. La política de inmigración en España estaba enfocada al control de inmigración ilegal, pero que esto detrás conllevaba una cierta persecución a la inmigración, sobre todo por su raza, por su etnia o simplemente, vamos a ser claros, por el color de su piel. A las nueve de la noche Avicine celebrará por todo lo alto su inauguración con una gala que acogerá el Teatro Circo. Allí tendrá lugar la sexta entrega del laboratorio de creación con un concierto en exclusiva del Grupo Gallego Triángulo de Amor Bizarro. En algunas partes usamos textos que ya teníamos, pero que como que se adaptaba a un... Había una interacción que tampoco no era antes bien buscada, pero al final se relacionaba...